¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenido de nuevo a mi canal, bienvenido de nuevo a otros vídeos de Overwatch, bienvenido de nuevo a otro evento, el año de la rata, no es el evento que más me guste pero he visto algunas skins y un poquito hype, estoy un poquito hype. No sabía que habían metido desafíos semanales. ¡Ay dios mío! ¡Me encanta! Así que vamos a ver qué es lo que trae este evento. Vamos a abrir en principio 25 cajas, ¿vale? 25 cajas. Ya estoy viendo la skin de Moira, de sombra, perdón. También he visto la de Moira. Locura, locura, ¿vale? Caja de botín de año lunar. Yo ya he comprado las mías, ¿vale? Yo ya he comprado las cajitas, ¿vale? Así que vamos a empezar. Vamos a ver qué trae el evento, galería de héroes. Vamos a ver novedades, ¿vale? Este es la primera semana, que está muy guapo, con los ojos ahí en blanco. Guapísimo, chaval. Guapísima, loco. Bronce antiguo. No está muy guapo, pero bueno, este es el desafío de la segunda semana. Perfecto. Y este es muy gracioso, tío. Muy guapo. Ahí con él, como si fuera un Buda ahí pintado. La tercera semana. Perfecto. Vamos a ver. Ópera. Y yo, está en los huesos, ¿no? De la otra manera. Parecía que estaba como más gordita, más fuerte. Pero bueno, Brigitte. Ahí estamos. ¿Qué ha pasado, Brigitte? Son legendarias. Este año están metiendo todas legendarias a muerte, tío. La de Lucio. Ah, no me gusta mucho, pero bueno, no está mal. Flipa. Parece que en base a al tipo de rayo que tire, los ojos cambiarían de color amarillo o de color morado, ¿vale? Y esta cambia rostros. También está muy chula. Mira cómo cambia de rostro. Flipante, chaval. Flipante. Vamos a por ello. Bueno, realmente vamos a ver. La que más me gusta o la que más quiero, ahora mismo, Moira, ¿vale? Que es la que más utilizo. Después podría Brigitte y después Lucio, ¿vale? Sería por el orden lo que más queremos, ¿vale? Bueno, este está guapo también. Está gracioso. A ver, carajo. Está gracioso. Faro al aire. Dejanzo. Está claro. De celebración. Poses de victoria. Sopa caliente. Buh. Máscara de león. Muy chula. Esta sí está muy chula de fara. Y este también está muy chulo, ¿vale? Las frases nos dan un poco igual. Vamos a ver los grafitis. Vale. Vale. Este también es de la primera semana. Están guapos los grafitis, ¿eh? Están chulillos los grafitis que han metido. Ahora han metido el evento de capture de flat. Efectivamente, el competitivo. Y jugar destacada con milona de yunkra. Hostia, qué bueno, tío. Con la boca llena. Muy guapa, ¿eh? Muy guapa, señores. Pues lo dicho, nos vamos a esperar en un momento más. Empezamos. Por ahora nada, ¿vale? Como siempre, invocamos al señor Jeff Kaplan. Invocamos a Papa Jeff para que nos dé todo. Bueno, bueno. Últimamente los eventos están empezando un poquito flojos y luego van subiendo de nivel, ¿vale? Así que, tranquilos. Primera legendaria. Vale, primera legendaria. Está muy bien Widowmaker, pero no es lo que quedemos, ¿vale? Quedemos de este año. Vale, muchas caritas. Vamos a cambiarla, la de Moira. Ok. Vamos a seguir. Por ahora nada interesante. Queremos aspectos. ¿Otra legendaria? Vale, la de May del año pasado, tío. WTF. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Ya también nos ha tocado el perfil, la imagen de perfil de sombra también. Vale, ya nos ha tocado también lo de este. Este, este sí me gusta. Lo voy a equipar. Seguimos. Vale, la pose de victoria. Vale, por ahora nada. Vale, muchas caritas de diferente... de diferente... Diferentes máscaras, tío. WTF. Han sacado muchas máscaras de... para el perfil personal. Otra máscara. Máscara que envía rostros. ¿What the hell? Vale, no nos está saliendo absolutamente nada. Están emparanoiándonos con los... con los fuegos artificiales. Nos están dejando aquí que nos va a pegar un... nos va a pegar un ataque epiléxico, ¿vale? ¿Otra legendaria? Vale, otra legendaria que es de hace... del año pasado, ¿no? Pues de este año. No puede ser, tío. Creo que no de este año, ¿eh? No puede ser. Yo había visto una pose de victoria... Una pose de victoria, no. Como un saludo... De diva, pero parece que nos lo han metido. Otra legendaria, vamos a ver. Vale, tío, que no es del evento siquiera. Siquiera del evento... Vamos a ver, no nos ha tocado nada, tío. Vale, está siendo la apertura más faque de mi vida. Quedan 10, ¿eh? ¡Ojo! A ver, vamos a parar. Vamos a... vamos a... vamos a... a tranquilizarnos un poco. Vamos a respirar. Vamos a pulsar el botón. Así con calma. Y nos sale la misma mierda... que si pulsamos rápido. Igual, estaba claro. Se está quedando un buen evento, ¿eh? En verdad, se está quedando una buena apertura... y... sin conseguir nada. Muy bien. Ok, me parece... Me está apareciendo una de las aperturas más épicas del canal. Yo creo que sí. Que es una... una apertura... pues... de las más épicas. Vamos, de las más épicas porque no ha salido... una mierda. Madre mía, chaval... ¿Qué cojones? ¿De verdad, tío? Vale, pues... vamos a por la última caja. No puedo decir nada. No ha salido... un carallo. Bueno, por lo menos nos ha salido... la decomilona. Por lo menos nos ha salido eso. Así que nada, gente. Ha sido... yo creo que ha sido una de las aperturas... una de las aperturas... más patéticas... que hemos hecho en el canal, compadre. Tenemos todo. Tenemos todo. Vale, estos son los... los semanales. Tenemos todo. Pues sí, efectivamente. Tenemos todo. Menos la skin. No nos ha salido... ni una skin... de este evento. Así que nada, gente. Una F... así de grande... en el chat... en los comentarios. F por mí. F por mi apertura. F por mi dinero... que por supuesto... ahora mismo... voy a gastarlo. F por mi dinero... y la voy a equiparme. ¿Qué hago en la leche, tío? Puta moira. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Poner una F en los comentarios... así de grande. Compartir si os ha gustado. Compartir por mí... por la pena que tengo... de que no me haya tocado... una solemne mierda. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que la hago así... un poco en plan... coña cuando no me sale una mierda. Pero bueno... Yo espero que os lo hayáis pasado bien. Espero que hayáis visto... la mayor F de mi canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Y atento que se vienen... partidas con las skins del evento. Adiós. NoRacitorea Muy bien. Perdón que vimos en los próximos vídeos. Betsized combustible.